Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ezequiel Guiño López, me encuentro en la Clínica Redux, vengo por mi armonía facial, mi laser armonía, para mejorar la calidad de mi piel, eliminar esas manchitas, esas secuelas del acné, pues se los recomiendo, sin duda es fenomenal, no se va a repetir, ven a la Clínica Redux, se tratarán de maravilla.